¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está el deporte en nuestro estado? ¿Qué se necesita hacer para sacar el deporte de los últimos lugares? No es en esta administración, sino ha sido siempre que el deporte tabasqueño siempre está como que en los últimos lugares en cuanto a los resultados dentro de la Olimpiada Nacional y también en algunos deportes profesionales donde se busca sacar adelante al deporte tabasqueño. Así que vamos a platicar con ella. Hola, licenciada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar con nosotros. Don Pedro Chamelis. Mucho gusto. Licenciada, pues, estamos y le hemos invitado para que platiquemos acerca del deporte. Obviamente, usted es la directora del Instituto de la Juventud y el Deporte. Y, pues, platíquenos. ¿Usted tomó posesión en el mes de enero? Sí. Ya lleva siete, ocho meses, ¿no? Más o menos. Más o menos. Al frente del deporte. ¿Cómo ve, cómo está el deporte en estos momentos, licenciada Sheila? Bueno, nosotros tomamos protesta justamente el día 23 de enero, en la noche. Recuerdo claramente esa fecha. Ya llevamos aproximadamente ocho meses. Vamos a cumplir ya nueve en este año, por supuesto. Y, justamente, bueno, la iniciativa del gobernador que tuvo para conmigo de invitarme, pues, bueno, siempre la voy a agradecer y lo voy a agradecer en resultados, tanto para la ciudadanía como para la confianza que él depositó en este equipo de trabajo. Porque no solamente Sheila Cadena, tras de nosotros, obviamente, y a un lado y enfrente, siempre hay gente que nos respalda con equipo. Y, bueno, en ese sentido encontramos un instituto bastante desorganizado. Un instituto que realmente, seguramente en algún momento, en el 89, cuando se creó por primera vez la palabra, o ese nombre, Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, era un instituto que tal vez preveía muchísimo a la ciudadanía en material deportivo, en algún momento hasta con el ingeniero Chávez. De eso, lo ha avisado. Ajá. Y con el ingeniero Chávez que estuvieron en un mejor lugar, etcétera. También cuando estuvo el ingeniero Vicente Morales. Y todos estos ex directores que en algún momento aportaron mucho al instituto, pues, bueno, por desgracia, en la última administración encontramos desorganización. Sí encontramos gente excelente también. No puedo hablar de que todo estaba perdido, para nada. Encontramos buenos elementos de trabajo que siguen con nosotros ahí en el instituto. Y en un tema de alto rendimiento, en el último lugar. Ya peor Tabasco no podía estar. Como siempre lo decíamos, ¿qué puede pasar? Ya nada. O sea, ya estamos en el peor lugar. Ya no puede pasar absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, bueno, lo único que llegamos nosotros a hacer es prácticamente organizar la Olimpiada Estatal. A mí me tocó ya organizarla. Ya era prácticamente febrero, marzo, que teníamos que empezar con la dinámica de esto para la Olimpiada, tanto regional como nacional. La primera semana para mí fue un caos porque era de reuniones de trabajo tanto en la Ciudad de México como en la de Sinade, que venía la coordinación de cada año que quién se iba a quedar. Quedó Chiapas. Y ahí se deciden las sedes que van a ver en la Olimpiada Regional, ¿no? Y, bueno, a raíz de todo esto también el seguimiento a los atletas, a los entrenadores, conocerlos, quiénes son, etcétera, y poder nosotros apoyar y poner un poquito de granito de arena porque ya el proceso de ellos ya había iniciado. Ya cuando nosotros llegamos ellos ya estaban avanzados en su proceso olímpico o formativo como tal. Y, bueno, ahora, pues, bueno, puedo decirte que salimos del lugar 35, pasamos al lugar 28. Eso para nosotros significa muchísimo. Son bastantes lugares. Digo, a pesar de llegar a lo último, no puedo decir que es un logro meramente del Instituto de la Juventud y del Deporte. Sería absurdo de mi parte colgarme a algo que sabemos que es dedicado realmente a los atletas, a sus entrenadores, a sus padres. ¿Qué aporte el instituto? Sí, pues, la parte económica, lo más caro. A veces que es el viaje, el transporte, estar ahí, sus equipos de trabajo, etcétera. Este, que es bastante costoso, pero que con gusto lo hacemos. Y ya, pasados estos meses, ya se ha adaptado bien, ya está más empapada del deporte. Porque muchos dicen, bueno, es que, bueno, en este caso de usted, pero dice, es que ya llegó Sheila Cadena, que sabe de diputada, no sabe de deportes. Pero a veces no es tanto saber, licenciada. Es, ok, quizás a lo mejor no estoy del todo del conocimiento del deporte, pero me rodeo de gente que sabe y yo me convierto en un buen administrador. Ahora ya usted está bien empapada del deporte. Es que esa es la palabra clave. Yo creo que han confundido el hecho de administrar el deporte. A eso vine yo, a administrar, a reorganizar el tema deportivo. Lo importante, más que nada, es que te rodees de gente que sabe. Así es. Que ya está conectada, que conoce perfectamente lo que es el deporte. Así es. Y eso es bueno. Coincido con usted también. Así es. Coincido. Y que la idea es de que podrán, por ejemplo, llegamos y encontramos que había habido exdeportistas a cargo, etcétera, pero que realmente era un relajo en el instituto. Y yo creo que lo que intentamos es que con lo mucho o poco que podamos saber, y rodeándonos de buen equipo, que en toda la verdad, a donde quiera que uno vaya, no importa si es instituto, mañana no sabemos, pues bueno, que sea siempre rodeada de buen equipo y de gente honesta que quiera trabajar. Entonces, pues bueno, efectivamente yo venía del Congreso del Estado. En algún momento en mi infancia participé mucho en juegos escolares, pero no me da pena decirlo, no me dediqué al deporte de alto rendimiento jamás. Me dediqué siempre a bailar. A eso, a ir clases de danza mucho tiempo que podríamos considerar la activación física y arte. Pero, pues bueno, en algún momento la conexión tenía que llegar y hoy nos toca estar a cargo del instituto. Me siento muy contenta, la verdad es que tampoco podría a lo mejor decir que hubiera pasado si hubiera sido en el Congreso, no lo sé, pero sí te puedo decir que fue la mejor decisión que tomé. Es un instituto dinámico, un instituto noble. Siempre. Es un instituto que realmente aporta a la parte social, porque también no hay que olvidar que está el deporte social, que no todas a veces nos podemos enfocar al tema del deporte de alto rendimiento. Sin embargo, al final del día, lo que mide al instituto son las medallas. Entonces, por eso a veces la prioridad es un poquito más tirada al alto rendimiento. Y es que mencionaba lo de hace un momento que si quien llegaba al instituto, porque cuando llegó Melchi Franco, maestra de educación física que fue en el gobierno de Andrés Granier, pues todo el mundo decía, ah, ahora sí vamos a salir adelante, porque llegó una maestra de educación física. Y fue la decepción total. Fue cuando Tabasco cayó hasta los últimos lugares, porque veníamos de Armando Chávez, que había hecho un trabajo aceptable, dejó a Tabasco en el lugar 14, 15 a nivel nacional, y llega Melchi y todo el trabajo se vino para abajo. Tabasco llegó hasta los últimos lugares, desechó entrenadores que habían dado muy buenos resultados, deportes que habían dado muy buenos resultados, y todo su trabajo se echó a la basura, y desde ahí ya no se ha podido levantar el deporte licenciada. Es una gran responsabilidad, sin lugar a dudas, para usted y para su equipo de trabajo. Sin duda, y va a costar muchísimo, no va a ser este próximo año, ni va a ser en dos años. ¿Y crees tú, Sheila, que la ayuda y cooperación que han tenido los cubanos, que son expertos en muchos deportes, pueden ayudar a Tabasco para salir adelante en un momento dado, si se les invita, lo que sea? Los cubanos son como los tabasqueños, muy similares. Nos gusta la pachanga, entonces mientras no vengan a pachanguear, ya les dijimos, todo está bien, la verdad es que tenemos buenos equipos, un buen equipo tanto de mexicanos como de cubanos, aquí ya ahorita ya tenemos más, acaba de llegar una nueva entrenadora cubana, por parte de un convenio con CONADE. ¿Para qué disciplina? Atletismo en la parte del lanzamiento de jabalina. De jabalina. Realmente la maestra Leamna viene con toda la actitud, es estricta porque está realmente dedicada a eso, justamente a dar resultados, y eso es lo que nosotros buscamos también nuestros entrenadores, no podemos pasar por alto que ahí está también Casals, que él es quien ha entrenado a Holán, al chico que viajó recientemente a Bulgaria, en luchas asociadas, no podemos dejar de lado también a que a lo mejor llegó en el tiempo de Vicente Morales, si no mal recuerdo, o fue con Chávez, Corcho. Sí, también, sí, Armando Corcho, llegó un poquito con Armando Chávez, el entrenador de luchas vino con Silvio Mitchell. Ajá, con Silvio Mitchell, que lo desechó Melchie Franco, dijo que no, que no le interesaba cuando luchas asociadas se había convertido, Tabasco se había convertido en potencia en luchas asociadas, ¿no? Y fíjate que seguimos siendo, pero tal vez no en el nivel de antes, porque no nos hacen falta más jóvenes. Lo que tenemos que levantar, creo yo, es el box, tenemos muy buenos prospectos en el box. Sin duda alguna. Hay que orientarlos, hay que llevarlos, hay que entrenarlos, darles todo, no sé cómo lo veas tú. Por eso sirven mucho los convenios que estamos haciendo tanto con la federación y con CONADE, y llamo federación porque lo que es béisbol y box salieron ya un poquito del trabajo que antes llevaba de la mano. CONADE, hoy se crean comisiones y proyectos, por ejemplo, está ProBase, que acaba recientemente de llegar Edgar González, y también quien Miguel Torruco tiene a cargo la Comisión Nacional de Box, y para los dos, Tabasco saldrá bastante beneficiado de estos proyectos. Bueno, Pedro, vamos a ir a la pausa porque ya son las 1 de la tarde con 12 minutos. Vamos, un momento y regresamos, así que no le cambia, regresamos. Recuerde que estamos platicando con la directora del Instituto de la Juventud y el Deporte, la licenciada Sheila Cadena, así que no le cambia, regresamos en un momento. Pasa el tiempo. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo VX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco, y en Instagram como Grupo VX, suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. 89.7, La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Canal TVX. Una televisión diferente. Audio Jump. Lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 tienes una cita con Tópicos Deportivos. ¡Continuamos! Bueno, ya estamos de regreso en Tópicos Deportivos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo a través del 89.7 de FM La Grande de Tabasco, aquí en la cabina número 2 en la ciudad de Villahermosa. Recuerde que lo que es, tenemos gran audiencia, todo lo que es la Chontalpa. Saludos para todos nuestros amigos allá en Comalcalco, en Paraíso, en Cárdenas, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y a todos lugares donde llega la señal de La Grande de Tabasco. Ahora con internet, pues nos puede ver prácticamente en cualquier parte del mundo. En Facebook Live también nos puede usted seguir. Recuerde que estamos platicando con la licenciada Sheila Cadena Nieto, quien es la directora general del Instituto de la Juventud y el Deporte. Hoy la hemos invitado para que nos diga, que nos hable acerca de los planes, de los proyectos, de los programas que se han creado para apoyar a los jóvenes, a los deportistas del estado de Tabasco. Así que, licenciada, platiquemos. Hace algunos días apenas se acaba de presentar un programa donde van a capacitar jóvenes para que ellos vayan y, ¿cómo poderles llamar? Lleven esa información para que se active el deporte en los municipios. ¿Sería como algo como jóvenes construyendo el futuro, más o menos? Sí. Justamente CONADE hizo vinculación con Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal para que se pudiera crear un programa llamado Jóvenes Construyendo el Deporte en México. Justamente en cada estado hay promotores deportivos a los que se les va a capacitar, que son estos mismos jóvenes que entran dentro de la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro para que vayan a comunidades a poner en práctica lo aprendido en la parte teórica de esta capacitación. Las capacitaciones se iniciaron este viernes pasado. Justamente quien nos va a estar capacitando o con quien hicimos vinculación fue la UPC, que cuenta con instalaciones. Una fue muchos factores, no distracción, que para nosotros es muy valioso porque lo que queremos es realmente que los jóvenes puedan aprender todo y ustedes saben que se encuentra a unos cuantos kilómetros de la ciudad en un lugar bastante, muy bonito, pero también un tanto aislado para poder llevar a cabo la concentración necesaria. Y aparte que estos jóvenes de los 17 municipios son ya 100 en total que van a estar llevando a cabo estas prácticas, bueno, van a llegar a sus municipios y a los lugares donde ellos consideren ya este coordenado con el instituto para llevar entrenamiento deportivo a las comunidades y sobre todo activación física, porque esto depende justamente del programa CDM y activación física. Pueden ser considerados multiplicadores. Claro. Eso, muchas veces. Sí, porque al final del día digo, a lo mejor y no podemos decir que vamos a masificar el deporte de alto rendimiento con ellos, pero sí puedo decir que vamos a masificar activación física que es muy importante para contrarrestar obesidad, sobrepeso y diversas enfermedades, así como también lo que busca este programa es que tanto los jóvenes que por desgracia son mal considerados ninis, no que quisieran ser ninis o ni estudiar ni trabajar porque no quieran, sino porque ahora con este proyecto del licenciado Andrés Manuel, pues bueno, el gobernador dijo, ustedes tienen que inscribirse, métete al de jóvenes construyendo el deporte y pues bueno, son 100 jóvenes que van a estar enseñando a otros niños, niñas, jóvenes y comunidad a emprender actividad física. Y fíjate que se ayudan además las becas y las ayudas que se les está dando para que participen. Tengo entendido que eso va a ser pues un incentivo para esta juventud. Bueno, ellos, los 100 capacitadores justamente tienen el apoyo de 3,600 pesos mensuales por un año, entonces ahora justamente inicia en septiembre, vamos a poner que desde agosto debieron haber empezado las capacitaciones, pero el atraso de los convenios hace que sea hasta septiembre, entonces será de septiembre a septiembre. Ajá, así es. Licenciada, bueno, nos han mandado felicitarle, dice René Estrada, muchas felicidades a la licenciada Sheila Cadena, la cual lleva muy rumbo y confiamos en que el deporte tabasqueño subirá en todos los ámbitos. Carlos Arturo Romero Tosca, la asociación Sueño que Juego Hace, felicita a la licenciada Sheila Cadena por su gran labor al cargo del Instituto de la Juventud y el Deporte. Saludos. Isaac García López, muchas felicidades a la licenciada Sheila, está en buenas manos el deporte de Tabasco. Estamos con usted y arriba el deporte. Pues sí, ¿cuál sería entonces, licenciada Sheila, el compromiso que tiene el Instituto de la Juventud y el Deporte con los jóvenes, con los deportistas tabasqueños, ya sean tanto a nivel de alto rendimiento como a los jóvenes que apenas están empezando a practicar una disciplina deportiva? Pues bueno, yo creo que lo que yo le pediría a la ciudadanía antes que nada es paciencia, para que estemos en los mejores lugares, eso es un proceso, a lo mejor Sheila Cadena se va, pero ya dejamos encauzado un proceso para que en próximos años podamos ver resultados, que no decaiga el ánimo, que estamos ahí para apoyarlos, siempre y cuando también sus asociaciones se pongan en regla y en orden, que por desgracia a veces salen afectados ellos, pero les pedimos que nos ayuden a que internamente cada asociación se ponga en regla y en orden, que sus padres de familia también nos puedan apoyar, a que no caigan en las trampas de las mafias del deporte, por así decirlo, en el que al injudar le pagamos para tal, al injudar nadie le paga nada, absolutamente un peso por una instalación, prácticamente la entrada de muchos entrenadores es lisa, o sea se va lisa, neta, en el sentido de que no hay una aportación económica como tal, que todas esas aportaciones que a lo mejor hacen sus padres de familia para sus entrenadores, pues los propios entrenadores puedan de verdad usarla para el beneficio de sus propios atletas y justamente no puedo generalizar, hay muchos maestros que realmente lo que de las instalaciones públicas lo que ocupan, lo ocupan para sus atletas y eso lo reconozco muchísimo, en particular de artes marciales ahora que estamos aquí escuchando, que también es un llamado a que para que levantemos el deporte estos integrales en equipo, no depende nada más del Instituto de la Juventud y del Deporte, ni depende de las ganas de un atleta solamente, depende de muchos factores más, entonces que este instituto es de puertas abiertas, que efectivamente a veces es un poco complicado poder lidiar con personas que ya tienen como tal un modo vivendis de la práctica deportiva, pero que creo que si hacemos todo como bien dice nuestro Presidente de la República, con este dicto de no mentir, no robar y no traicionar en el sentido, al menos en la parte deportiva, yo creo que las cosas van a salir bien y que nos ayuden, que es un trabajo y que nos ayuden también a denunciar cuando las cosas vean que no están bien en sus asociaciones deportivas. Sí, tú sabes qué demás, Sheila, que se organizen perfectamente bien, como decía él, las asociaciones, que estén registradas, a mí me tocó todavía con la asociación de Frontón y eso yo fui presidente para hacer ese trámite, un libro en México para hacer los trámites de que te registren y aparezca allá tú como una institución prácticamente en el Estado de Tabasco. Es necesario, pienso yo, que todas las asociaciones deben de estar debidamente requisitadas y establecidas ya para tener un control. De hecho en próximos días, sí claro, de hecho desde el día uno que llegamos tuvimos reunión con ellos y se les invitó a que se pusieran en regla, sin embargo pues sus problemas personales entre los propios clubes, ligas y entrenadores se ha llevado a grado de que ha afectado la participación y la organización de las asociaciones. Lo único que yo puedo decirles es que de verdad nos ayuden a que sus problemas personales, incluso de poder dentro de las asociaciones no afecten a los atletas porque al final del día también nosotros tenemos que tomar decisiones, somos el eje rector, no se nos va, yo ya lo dije, no voy a tolerar ningún tipo de verdad de mafias ya, sé que me estoy tirando un gran paquete porque también es un modo de vida y cuando uno afecta intereses personales pues puede pasar de todo, ¿verdad? Entonces yo lo único que puedo decirles es que de verdad que los atletas no tampoco caigan en los pleitos internos de sus asociaciones y que no solamente depende de las asociaciones el rendimiento de ellos, sino que también de su buena alimentación, del apoyo de los padres, del apoyo del instituto, de la organización de su asociación y que con muchos más factores yo creo que sí vamos a sacar adelante el deporte, en próximas fechas les vamos a invitar a la rueda de prensa donde vamos a anunciar hasta el día que hagamos la rueda quienes están en regla, las asociaciones y hacer el llamado nuevamente respetuoso a que se pongan en orden para que nosotros los predicemos para apoyos económicos porque es una realidad que este instituto lo han visto nada más como meramente un proveedor entonces pues bueno a este proveedor para poder nosotros también proveerles pues a nosotros nos vigila el OSFE, entonces nosotros tenemos que decirle al OSFE este si está en regla, este no, este bla bla bla, entonces pues también que nos ayuden a eso si no nos vamos a ver en la penosa necesidad de dejarles de dar recursos económicos. Sí, porque muchas asociaciones no están en orden, pero sí piden recurso al instituto para hacer sus competencias. Y a lo primero que no los, los puedes ayudar en todo, pero en la primera cosa que no los ayudes es cuando viene el escándalo. No les ayudan, no hay apoyo, no hay esto, y eso es mentira, o sea realmente hay que hablar con la verdad, cuando también no podemos de plano decimos no podemos, ¿por qué? Porque también ellos tienen que priorizar a las asociaciones que están en regla y que han llegado a las reuniones del instituto, se les ha dicho que ya tienen que pasarnos por lo menos dos fogueos al año, importantes, donde el instituto les va a ayudar, lo demás tiene que ser costeado por ellos mismos, fogueos, los eventos nacionales, oficiales, eso sí ya va por cuenta del instituto. Muchos son invitaciones y ahí quieren que les ayude, ¿no? Así es. Cuando no aporta. Dice Ricardo Bando, saludos a la licenciada Sheila Carena, siempre trabajando y promoviendo el deporte, el cambio se verá más rápido de lo que parece. Pues mucha gente licenciada tiene las esperanzas en usted, en su equipo, en este gobierno de que se mejore el deporte en nuestro estado, ya al principio de la entrevista platicamos en qué lugares se encuentra Tabasco, de acuerdo al trabajo que viene haciendo usted con el metodólogo, con el profe Cachón, con todo su equipo de trabajo, los entrenadores, ¿cómo están viendo para el próximo año cuando ahí sí ya sea trabajo totalmente de su administración los resultados en la Olimpiada Nacional? Pues bueno, nosotros estamos elaborando como tal nuestro plan de trabajo, que ha sido bastante complicado poder llevarlo a cabo y que no obstante este plan tiene que presentarse en el sistema estatal del deporte que aún no hemos podido consolidar. Esperamos que antes de lo que termine el año ya podamos tener este sistema. Nos hemos atrasado mucho también por el tema de las asociaciones, ¿por qué? Porque también la ley es clara, participan las asociaciones deportivas bien registradas como tal o constituidas y tenemos muy pocas. Y lo que no queremos, le estamos dando chance a todas de ponerse en regla porque tampoco somos dictatoriales, de aquí es lo que yo diga, sino es lo que también dice la ley. Y por eso mismo es que estamos atrasando el tema de la instalación del sistema. Ya próximamente lo instalaremos, ahí es donde se presentan planes de trabajo, donde los mismos integrantes del sistema que cuentan con presidentes municipales, con asociaciones, con entrenadores, con asociaciones civiles dedicadas también, no solamente al deporte sino a activación física, pues tomamos decisiones, ¿no? El plan de trabajo también es una realidad que va dedicado tanto, ya está avanzado, solamente falta que los entrenadores mismos por cada disciplina, al menos los becados que tenemos por parte de CONADE, que son quienes vamos a previsar, al menos este año, nos entreguen sus planes de trabajo, ya la mayoría ya lo hizo. Les comento que estamos en una etapa de eso justamente, de que con las asociaciones nos podamos poner de acuerdo para hacer un plan de trabajo de la mano, asociación, instituto y presentarlo en el plan de trabajo. Es solamente, es eso, falta coordinación con ellos, un poquitito nada más. Y agradecerle a las asociaciones también que ya tienen en regla todo y que también nos han ayudado a los planes de trabajo con sus entrenadores. Basilio Morales, el panterita, entrenador de box, pues también le manda saludos. Gracias. Haciendo un buen trabajo en el Instituto del Deporte, la licenciada Sheila, apoyamos, dice Basilio Morales, ¿no? Gracias. Entrenador de box, destacado boxeador en su momento, ya hoy entrenador obviamente. Muy bien. Basilio Morales, panterita. Fue un buen boxeador. Sí, fue un buen boxeador. Así que, licenciada, nos quedan algunos, unos par de minutos nada más. Sí. Algo que quiera agregar usted, la verdad es que el tema de hablar de deporte es muy amplio, el tiempo es muy poco, ojalá y pudiese venir en otra ocasión. Claro. Sabe que las puertas de la Grande de Tabasco están abiertas para conocer. Guste venir y hablar precisamente del deporte. A nosotros nos apasiona el deporte, realmente se han quedado temas importantes sin tocar, pero pues algo más que usted quiera comentarnos en esta tarde. Sí, pues bueno, antes que nada agradecerles a ustedes el espacio, también a la directora, a la licenciada Pati Chamelis, agradecerle muchísimo. Y que bueno, que nos ayuden en todas las actividades, que esto es participación de todos, que vamos a seguir siendo estrictos. El deporte también requiere de mucha disciplina y para eso tenemos que empezar desde casa, desde la reglamentación interna, como nuestros trabajadores también hacerlo, que justamente estamos avanzando. Yo siempre dije que este año va a ser de aplanación y de reestructuración. Si no, no podemos avanzar los próximos años. Tenemos que alentar a nuestros propios entrenadores. Se les subió el salario a todos los trabajadores del instituto, por lo menos poquito, pero fue algo significativo. Y eso yo creo que es un impulso, un estímulo a que puedan desarrollar mejor sus actividades, así como también, pues bueno, a seguir teniendo como tal esa coordinación para que las cosas salgan bien y sobre todo que nos ayuden con el orden de las instalaciones deportivas. Ya parecemos nada más de tema de instalación deportiva, pero de esos pequeñitos detalles vemos grandes cosas. Entonces, justo ya es un llamado que también queremos hacer a padres de familia que no se dejen engañar, que no caigan en provocaciones, que no les pida dinero, que no les pida dinero en nombre del instituto, no pedimos ni un peso. Es verdad, a quienes ya tienen un modo vivendi de nuestras instalaciones deportivas, lo único que pedimos es que mantengan sus instalaciones en orden o en dado caso donativos para el mismo mejoramiento del instituto, no son económicos y son en especie. Y algunos lo dan, otros no. Entonces, no se dejen sorprender, cualquier duda vayan con nosotros directamente y que, pues en el tema, al menos por lo que hablábamos de fútbol, pues bueno, la asociación también tendrá que tomar sus preposiciones, que en la parte de béisbol también. Nosotros no podemos inmiscuirnos en la organización de las asociaciones, pero sí a marcarles la ruta de cómo va a trabajar este instituto y si quieren trabajar de la mano de nosotros es acatarse. Claro. Bueno, ya para despedirnos, llegó un último mensaje, Ezequías Braulio. Saludos a nuestra querida diputada con licencia y directora de Nicolet, Sheila Cadena, un extraordinario trabajo a favor de Tabasco. Bueno, le agradecemos a la directora del Instituto de la Juventud y el Deporte, a la licenciada Sheila Cadena Nieto, que nos haya acompañado este día aquí en la cabina de La Grande Tabasco. La hemos dejado abierta esa posibilidad de que regrese en una otra ocasión para que sigamos platicando temas, obviamente, en materia deportiva. Nos vamos. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una nueva cita aquí en Tópicos Deportivos a través del 89.7 de FM La Grande de Tabasco. Por lo pronto, muy buenas tardes y muy buen provecho. Esto fue Tópicos Deportivos. Te esperamos lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde por esta tu estación, 89.7 FM o por www.grupobx.com. Nos vemos en Tópicos Deportivos.